1.800 dólares, 1.800 dólares reembolsables, ¿cambiará el crédito por hijos? La ley dice hasta el momento que los 2.000 le pueden dar hasta 1.600. Quédese hasta el final del video. Atención, todos los contribuyentes que tienen hijos menores, el IRS, es posible que cambie el crédito por hijos en la parte reembolsable, así que por favor, no presente todavía la declaración de impuestos. Espere, por lo menos hacerlo después del día 29 de enero. Si usted tiene hijos calificados, podría generar este crédito más dinero. Recordemos que esto está todavía en el Congreso. Toda la información, los rumores que le dijeron que ya subió el crédito a 1.800, todavía esto no es ley, no está firmado y están en discusiones. Los políticos están considerando modificar la ley para el año tributario 2023. Y esto sería retroactivo. Si presentan su declaración de impuestos antes que se realice estos cambios, podría estar dejando en el IRS 100 o incluso miles de dólares que podrían ser suyos. Y luego tendrían que invertir su tiempo, regresar donde su preparador de impuestos, pagarle nuevamente para hacer la enmienda. Por favor, debe mantenerse informado. Este asunto es importante, ya que toda la información proporcionada en redes sociales no es muy clara. La gente dice ya 1.800 dólares. Todavía no. Hasta el día de hoy que se está grabando este video, no hay una promulgación de esta ley. Para estar completamente claro y evitar malentendidos, este aumento en el reembolso de impuestos no aplica a todas las personas. Hay varios grupos de personas que están involucradas. Por ejemplo, tenemos las personas que no tienen hijos ni dependientes calificados, que son solteros. A ellos no les afecta. Pueden hacer su declaración de impuestos. Es más, el gobierno está enfocado en apoyar a quienes tienen más niños. Entonces, la segunda parte está conformada por los hijos que califican, sin duda, para estos beneficios. Y el tercer grupo incluye quienes tienen hijos, pero podrían estar en una situación donde califican o no califican por su edad. Porque este crédito es hasta los 16 años. Entonces, si está casado con un hijo o dependiente calificado y su ingreso es de 45 mil dólares o menos, no presente la declaración de impuestos todavía. Si está casado con dos hijos y gana 63 mil dólares o menos, no presente la declaración. Si está casado con tres hijos, con un total de 79 mil o menos, tampoco debería presentar la declaración de impuestos. No presente su declaración de impuestos todavía. Espere a que la ley se promueve para saber qué pasa. Si no está casado con dos hijos, gana 55 mil o menos, tampoco debería presentar. O, si no está casado y tiene tres hijos, y gana 71 mil dólares o menos, no debe presentar. Esto es de acuerdo a los estados civiles de presentación. Si usted está entre estos niveles de ingresos y tiene hijos calificados, en la comunidad hispana los ingresos son mucho más bajos. Se debe esperar hasta el 29 de enero, donde es que la fecha que se va a iniciar las transmisiones. Si usted ya fue donde su preparador de impuestos y ya hizo, y él le dijo que va a esperar al 29 de enero, llámelo y dígalo, no envíe todavía mi declaración de impuestos, porque es posible que la ley cambie. Espere, yo le aviso y se mantiene informado. Así que en resumen, si han presentado su declaración de impuestos y se ven afectados por los cambios, es decir, podría perder dinero adicional. Hasta el momento no se ha anunciado oficialmente nada de parte del gobierno. Y si el gobierno no anuncia, los software profesionales que utilizan los preparadores de impuestos no están actualizados. Así que espere, espere para no tener que hacer una enmienda y evitar esta molestia de tener que viajar nuevamente donde su preparador, de pagarle nuevamente para que haga la enmienda. Así que haga lo posible, esté informado, manténgase atento a este canal, suscríbase para que pueda activar la campana de notificaciones y nosotros le vamos a mantener informado sobre las decisiones de los políticos, en caso de que este proyecto de ley sea aprobado. Y si eso sucede antes del 29 de enero, ahí les pondré un video de que luz verde para presentar. Y ahí podremos hacer el cálculo, como lo hicimos el año pasado, de cuánto usted puede recibir en su reembolso. Les agradezco su apoyo. Por favor, suscríbase al canal y dele un me gusta a este video. Les deseo un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!